Vamos a ver el último reporte referente a la actividad que se hizo hoy para un simulacro a nivel municipal y nacional. Entonces se han dado dos reportes, vamos a ver el último reporte para encontrar cuál fue la situación y obviamente después a las 3 de la tarde se harán las evaluaciones para identificar los correctivos y las acciones que tengamos que tener desde el municipio para cuando suceda algún tipo de tragedia. Entonces de acuerdo a un informe se inicia la primera que está dando el reporte, entonces iniciamos con defensa civil. Muy buenos días todavía para todos los participantes. La defensa civil es defacatativa que era el último reporte preliminar de lo sucedido del día 24 de octubre, el séptimo simulacro nacional. Se mandaron de las distintas instituciones 57 evaluadores para los colegios privados y para los colegios particulares, los colegios privados 29 y colegios públicos 31. Personal que se hizo presente en los hospitales, cámara de comercio, clínica Santa Ana y clínica Medimás. Con un reporte para el hospital de 8 heridos que fueron trasladados por carros de ambulancia del hospital, carros de bomberos, un carro particular. Para clínica Santa Ana se llevó a última hora un paciente, en un paciente de un infarto que fue llevado a la clínica Santa Ana, fue valorado por una de las médicas del puesto de más dignificado. Y otro paciente que fue ingresado por fracturas y traumas, también a clínica Santa Ana. En clínica Medimás nos reportan hasta el momento cuatro heridos, pero no es nada más consolidados. Hasta el momento se han evacuado alrededor de dos mil estudiantes, nos han dicho dos mil estudiantes, donde todo el simulacro fue bicentro y puntos de encuentro allá en sus mismos establecimientos. Nosotros que se encontraron aquí como en Cámara de Comercio, Colegio General Santander y los colegios vecinos, su punto de encuentro fue aquí en el parque principal. De no haber reportado nada más en el momento, los evaluadores ya entregaron sus respectivos guiones, que aquí nos tenemos, de los sitios que las personas no se encontraban en los respectivos colegios o que no hicieron presencia con el apoyo y con la ayuda de este simulacro. Tuvimos apoyo para siete colegios, en los cuales se hizo un traslado de tres mil ochenta estudiantes, en los colegios que participaron en la actividad en la cual estuvimos nosotros, Colegio Seminario Departamental, Colegio Cartagenita. Bueno, todas las personas que están en estos momentos aquí en el parque principal están muy contentas, muy agradecidas, porque el simulacro nacional que se llevó el día a cabo aquí en Facatativa. Especialmente todos ellos participaron, hicieron y pusieron de su esfuerzo para que todas las cosas salieran bien. Danos mensaje a toda la comunidad de Facatativa y es que estos espacios son importantes para que todos nos preparemos por si ocurre una catástrofe. Todos ellos nos dicen el día de hoy que esto fue... ¡Un éxito total! ¡Bravo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Ya, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Pique, be en el el새 del servicio! ¡Bien! ¡Habsche al número 1 ¡J piercing! ¡Ebien! ¡Hab Prozco!